Hola chicas, bienvenidas a mi canal, bueno hoy os quiero hacer un vídeo muy especial hay una chica que bueno, que está embarazada y quiere saber el sexo de su bebé, está las 16 semanas entonces bueno, me ha preguntado que como han sido mis experiencias y que clínica le recomendaría yo para hacerse una ecografía entonces ya que me han sacado el tema he decidido hacer un vídeo también para que vosotras sepáis, bueno mi experiencia muchas de vosotras ya sabéis que me dijeron un sexo y luego era otro y me habéis preguntado muchas veces que ha pasado con el sitio, etc pues os voy a hacer un vídeo ya hice una recomendación de la, bueno, una experiencia de mi psicografía pero esto va a ser un poquito más detallado, vale bien, como vosotras sabéis, a las 16 semanas decidí hacerme una ecografía que en las semanas que te dicen más o menos que ya se ve el sexo, te lo pueden confirmar estuve preguntando, mi primera opción fue ECOX, todas la conoceréis mi problema con ECOX, bueno ECOX es una clínica que, bueno, son franquicias y que hay por toda España creo cada una tiene sus precios, tiene sus ofertas pero como sabéis yo vivo en Madrid y donde yo vivo no había ninguna oferta para saber el sexo entonces yo quería hacer una ecografía con ECOX pero más adelante el precio de las ecografías suele rondar de los 100 a los 200 euros entonces, bueno, pues no podía gastarme dos veces ese dinero entonces decidí mirar otro tipo de clínica que hacen ecografías 4D y te aseguran el sexo del bebé estoy mirando varias por internet y la verdad es que no me fiaba mucho yo ya había estado en ECOX, en ECOX de Alberto Aguilera, en Madrid y a mí me encantó porque es un sitio muy grande, muy amplio la imagen es muy buena, las chicas que hay allí son muy majas, te atienden muy bien es una experiencia muy bonita y claro, yo tampoco quería llevarme un chasco yo ya sabía que al coger una ecografía más barata no iba a ser igual pero bueno, tampoco me esperaba lo que me pasó mirando por internet y hablando con mamis de Instagram me recomendaron un sitio, bueno, me recomendaron me dijeron que ahí se habían mirado el sexo y tal y que, bueno, que a esa persona pues le había gustado ¿vale? me metí en internet yo lo que quería ver era el sitio en sí el sitio del que hablo es 4D Baby, ¿vale? a ver si lo veis en la cámara, es que no se ve bien o ecocs4d.madrid.es está en el retiro muchas ya sabréis de qué sitio hablo y bueno, me metí en internet había una oferta muy buena ¿vale? que por 30 euros te decían el sexo del bebé era una ecografía únicamente para saber el sexo del bebé recalco, el sexo del bebé ¿vale? dentro de esto venían unas condiciones, ¿vale? te daban vídeos en 2D y en 3D si era posible fotos en 2D y en 3D si era posible ¿qué más? te repetían la ecografía si el sexo no se dejaba ver porque era una ecografía para saber el sexo se podía hacer a partir de la semana 15 en la que ellos aseguraban que a partir de la semana 15 te podían decir el sexo y te daban una canastilla ¿vale? del embarazo bien yo llamé por teléfono porque como ya os he dicho tenía muchas dudas sobre este sitio en la página web no vienen fotos de cómo es el sitio entonces yo quería ir con mi familia 3 personas mi suegra, mi cuñada y mi pareja y yo quería que hubiera sitio para sentarnos ¿vale? porque mi cuñada además estaba mal y tenía que ir con las muletas y bueno pues todos nos dábamos un viaje hasta Madrid y yo quería que fuera una buena experiencia no tener que estar ahí de pie y luego que no se viera a lo mejor pues hubiera una pantalla ¿vale? me dijeron que bueno lo que yo quería saber era cuánto tiempo duraba a cuánto estaba del metro más cercano cómo eran las instalaciones ¿vale? lo primero me dijeron que duraba 15 minutos ¿vale? el mínimo 15 minutos la segunda me dijeron que era una era una habitación grande donde había sillas para sentarse una pantalla grande para que todos pudieran verlo cómodamente y que estaba a 5 minutos del metro más cercano esto está en el retiro como lo sabéis ¿vale? está en Casado de Alisar 7 en la calle Casado de Alisar que estaba enfrente al retiro y nos dijeron que estaba 5 minutos andando andando bien llegó el día ¿vale? fuimos a Madrid tardamos unos 15-20 minutos en llegar desde el metro más cercano mi cuñada iba con muletas lo que nos costó andar eso tela y yo tuve que ir yo y mi pareja fuimos por delante y tardamos otros 15 minutos andando rápido buscando la calle llegamos allí en la sala de espera no había sitio o sea no había para sentarse mi pareja tuvo que estar de pie nada más entramos era una habitación súper estrecha súper pequeña con una sola silla ¿vale? los demás se tuvieron que quedar de pie y con una pantalla quedaba mirando para mí y uno más los demás se tuvieron que apetujar así al lado para poder verlo bien la persona que me hizo la ecografía era un hombre muy graciosillo de este típico que no te apetece tener una ecografía ¿no? de este típico de jajaja mira pues a lo mejor es un alien bueno en fin no me cayó nada bien puso la ecografía un minuto la paró y dijo que ya sabía el sexo un minuto dijo que era niña ¿vale? que se veía perfectamente que era una niña bien bueno tuvimos nuestras reacciones ta 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 mi cuñada preguntó varias veces si estaba totalmente seguro y si no podía cambiarle el sexo y él haciéndose graciosillo dijo pues como no tengas otro tengas gemelos jajajaja ¿vale? total le volvimos a preguntar si no había ningún fallo si se veía bien totalmente convencido de que sí de que era una niña de los 15 minutos que me dijeron duró ¿cuatro minutos? una vez miró el sexo dijo la ecografía es para ver el sexo así que ya no hay nada más que ver total la media la pesó y nos fuimos a casa ¿vale? en ese momento yo estaba muy contenta porque bueno porque me habían dicho el sexo ¿vale? estaba un poco defraudada porque había durado poco luego dentro del CD me venían cuatro fotos y dos vídeos realmente y la mitad repetidos que duraban un segundo bueno tampoco duró mucha ecografía así que en fin no quise volver eso estaba claro yo la 4 de nombre la iba a hacer ahí sino que me la iba a hacer en ECOX bien las dos ecografías que me hice por la seguridad social no se dejó ver el sexo por lo cual yo estaba deseando que llegara mi ecografía de las 26 semanas con ECOX para que me vieran el sexo ¿vale? ahí las chicas son muy majas así que bueno mi experiencia ya la conté fue maravillosa estuvimos una hora de los 20-25 minutos contratados puso miles de caras nos dieron 150 fotos toda la sesión entera grabada o sea que la tengo enterita para el recuerdo para volver a verlo cuando yo quiera bien como mitad de la ecografía intentaba ver el sexo pero no se dejaba así que estuvimos hasta 3 veces intentando moverme tomándome un zumo dando un paseo nada funcionaba no se dejaba ver y bueno al final lo que hicimos fue tomar un descansito y cuando volvió la chica se dejó ver ya sabéis ya os he contado como fueron las reacciones ¿vale? ese día yo salí muy contenta porque bueno contentísima porque tenía todo esto había visto a mi pequeño ya teníamos nombre definitivo ya estaba segura de que era Gabriel ya no estaba con la cosa de no le vaya a cambiar de sexo que le cambió pero claro estaba muy mosqueada ¿por qué? porque me gasté 30 euros ¿vale? no es mucho porque no es mucho pero sí que cabrea que vayas a una ecografía especial para saber el sexo del bebé y todo lo que te digan sea mentira ¿vale? bien ¿qué hice después de esto? vale después de llegar de la ecografía de las 26 semanas quise por algún avisar a este centro ¿vale? que como os digo es 4 de Baby o Ecos 4 de Madrid ¿vale? de lo que había pasado yo sabía que no me iban a devolver el dinero ni que me iban a hacer una ecografía gratis o algo así que podían haberlo hecho para compensarme ¿no? pero bueno yo ya sabía que no iba a pasar pero sí que por lo menos esperaba unas disculpas ¿no? un perdóname perdónanos ha pasado bueno todo el mundo es humano todo el mundo comete fallos incluso esa persona que te asegura y te reasegura que es una niña ¿vale? en este caso si no lo hubiera visto bien tenía que haberme repetido otro día más adelante la ecografía pero esta persona dijo que se veía perfectamente y por eso mi ecografía duró 4 minutos y por eso yo pensaba que una niña con su consecuencia es comprar cosas de niñas etcétera ¿vale? y la ilusión que te hace ya tener un nombre pues vestiditos tal que todo eso luego es un gasto también aparte de los 30 euros de la ecografía en fin envío un correo ¿vale? un email porque aquí viene su a ver si se ve su email y su teléfono como os he dicho no sé si lo he contado ¿no? cuando tenía que ir a la ecografía les envío un correo para confirmar la hora me respondieron instantáneamente a qué hora era o sea que es un correo que sí que utilizan mucho para responder yo envié y les dije muy amablemente lo que me había pasado que había ido a las 16 semanas que me habían dicho que era niña y que ahora resulta que no era niña ¿vale? y mi caso lo que me había pasado bien esperé 3 días no hubo respuesta ninguna esperé un día más y volví a enviar un email le pregunté que si no habían leído mi primer correo volví a redactarle todo pero claro ahí era un poco más mosqueada ¿vale? pasaron dos semanas sin respuesta sin email envié otro email ya cabreadísima porque quería poner una reclamación llamé dos veces en los cuales no me cogieron el teléfono ni desde el fijo ni desde mi móvil volví a enviar otro correo diciendo que quería reclamar no he tenido respuesta ni de mis correos que los tengo porque tengo capturas de esos correos están en mi correo o sea están enviados y están bien enviados ni me han respondido al teléfono ni hacen nada me parece vergonzoso ya digo que la gente se puede equivocar y que puede haber cualquier problema pero madre mía por favor si os habéis equivocado por lo menos pedirme perdón ¿no? o responderme simplemente pues sentimos que haya pasado esto ta 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 ya está simplemente no te estoy diciendo que me yo no he dicho que me pagues o que me hagas no pero coño respóndeme es que tienes una cara muy dura o sea vamos a ver yo voy a ECOX me pasa esto que no lo dudo pero si me pasa pues yo amablemente le digo a las chicas lo que ha pasado y seguramente o sea sé que me iban a responder pero por Dios yo que sé no pido nada más un por favor un perdona un lo sentimos yo que sé ¿vale? es un dinero gastado es un tiempo perdido es una ilusión que le das a una familia y y que mínimo que un pedir perdón así porque te has llevado 30 euros por la cara porque te has llevado 30 euros por nada porque a mí no es lo que me has ofrecido ya no es lo que me has ofrecido y encima me miente ¿vale? me engañas es una chica ya está lo he visto perfectamente venga hombre macho que vamos en fin como os he dicho por favor este vídeo compartidlo ¿vale? no os suelo pedir que hagáis este tipo de cosas pero compartidlo con toda la gente para que se enteren ¿por qué? porque es una experiencia muy bonita ¿vale? y no quiero que ninguna embarazada tenga que pasar por esto ¿vale? que cualquier embarazada que vaya a ir a este sitio a esta clínica sepa lo que le puede pasar ¿vale? que vayan avisados no como yo que yo iba con una buena crítica y con menos dudas ¿vale? quiero que sepan lo que le va a pasar puede que acierten oye seguramente habrán acertado en todos los casos pero que sepan que si pasa algo no les van a responder que si intentan poner una reclamación van a pasar de su culo y que ni siquiera tienen la poca vergüenza de pedirte perdón para que lo sepáis para que sepáis que lo que os dicen no es verdad en fin a lo mejor yo les he pillado un mal día pero para mí tienen mucha poca vergüenza y ojalá no vaya nadie así de claro o sea están bajando los precios en la página web yo creo que porque no va ni Dios así de claro yo prefiero gastarme un poco más pero tener una buena experiencia en el embarazo que llevarme este chasco esta decepción y este cabreo así que nada chicas pues ya sabéis que si os ha gustado por favor compartidlo con todas las personas que podáis y si pues os gusta pues darle like compartir suscribiros y que nos vemos en el próximo vídeo un besazo